¿Qué es lo que queremos empujar para el desarrollo económico de la ciudad? En los estudiantes que están acá, así que un capítulo más de la Argentec con estos siete chicos que han terminado diferentes cursos, algunos de robótica, otros de inteligencia artificial, otros de todas las temáticas nuevas que hay y bueno, estamos muy contentos. Tiene que ver con el presente, que es el curso en sí, y otorgarle la posibilidad inclusive laboral, pero también con el futuro, de que nuestros jóvenes van interiorizándose de esto y van cambiando sus mentes. O sea, poner un granito de arena para la sociedad del futuro. Puedes aprender una técnica, una aplicación y te puede servir para mejorar un negocio, para mejorar una tecnología de una aplicación. La verdad que muy contentos y bueno, vamos a seguir, vamos a seguir en esto porque esto nos propusimos. Darle a nuestros jóvenes la mayor cantidad de posibilidades porque lo que queremos es que los correntinos se queden y se desarrollen en corrientes. La verdad que muy contentos hoy en este evento donde teníamos la intención de que los chicos empiecen a contar y a replicar sus historias. Historias súper lindas de una chica que hoy está ayudando en el negocio de los padres, hasta chicos que están potenciando su negocio a partir de estas capacitaciones. Así que súper feliz de que puedan ser replicadores. Hoy estamos lanzando tres cursos con diferentes instituciones. Club Argentec, donde trabajamos todo lo que tenga que ver con programación inicial, inteligencia artificial, robótica, base de datos. También tenemos Ubatec y Fundación StarCode, que tiene que ver todo con programación full stack. Y por último tenemos chicas programadoras que trabajan en un público de mujeres adolescentes de entre 13 y 18 años que aprenden todo lo que es programación inicial. Son más de 870 chicos que este año se han capacitado en economía de conocimiento. Eso marca las claras, primero la demanda de toda la ciudadanía en este tipo de capacitaciones y además una política muy clara del Intendente Eduardo Tassano, que nos incita y nos pide que todo el tiempo estemos renovando este tipo de cursos, donde marca las claras una política de gobierno muy importante. Tienen que entrar en las redes del municipio, ahí van a encontrar los links de las diferentes instituciones, donde pueden elegir qué tipo de curso hacer, sean los cursos autogestionables, los cursos son presenciales, y además que tengan que ver con lo que ellos necesitan. Gracias.